directamente a wall efectivamente pero bueno empezamos ya ni aquí real empieza en ps2 y bueno empezamos se nota que se nota que ni aquí no quiere acercarse mucho pero ha encontrado un opening y aún así se aleja porque ha visto lo de la granada o sea ha sido buena vuelve a tirar un otro down throw pues está esperando mucho a que a que riegel reaccione con algo e intentar adaptarse a ellos o sea pero bueno está manteniendo bastante bien la ventaja de hecho bueno ya vemos que le ha sacado casi un 100% entero que es un gran comienzo de parte de ni aquí que además sabe lidiar muy bien con si hay granadas no se va a molestar mucho en acercarse a él claro tiene el kit suficiente como para no hacer no acercarse cuando no es conveniente y acercarse cuando cuando es hora de hacer daño no y de hecho he visto que también ha usado muy bien el reflector cosa que le va a venir a veces bien para para el tema de la recovery y tal puede puede usarlo bien y oye 164 por ciento que hablamos mucho de la ventaja de ni aquí y tal pero madre mía riegel cómo está aguantando esa stock no la quiere ni soltar claro y es que es un personaje bastante pesado que tiende a sobrevivir bastante de hecho ha sobrevivido a dos smash attacks sí sí y encima del abs más que de world que es como guau vale así es y bueno snake con rage pues cuidado pero acaban de callar la boca porque el biker se yo está esto bastante bien y bueno ahora y aquí tiene una ventaja pues que de momento parece ser no tan grande pero veamos si puede extenderla lo más posible a sí y eso pero bueno aún así aunque el porcentaje de ni aquí ahora mismo es pues un poquito alto no vamos a decir que no está aquí el percent depende de qué movimiento recordamos que sigue manteniendo la ley de detener las tres esto y ha visto es ser dos venir y muy bien muy bien muy bien además su red aprovechando todo el tema y tenemos una ley de una stock entera sí sí o sea claramente una posición muy muy buena por parte de venir aquí es que ahora mismo puede jugar bastante cómodo y se acaba vaya todo el daño que pueda puede jugar incluso si le da la gana va a hacer mucho más agro que antes de hecho bueno es que se sabe hoy pero hoy casi va por el atraco hay 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 vaya que sí sí no ha sido mala o sea si hubiera salido es que hubiera puesto las cosas ya un poco y ven como si no antes no sólo por el tema de las toques y sino en la moral o ayudaría muchísimo pero bueno claro eso es esa es otra o muy buena bueno que acaba con esta partida sí sí o sea ha leído bastante bastante bien ese rol y lo ha aprovechado bueno porque con el mítico efes más de wall que anda que no es fuerte victoria para ni aquí 1-0 y recordamos que esto es winner ronda 2 por lo que esto es un veo 3 es decir que si tenía que ganar la siguiente pues el jugador de origen malagueño creo recordar que es pasaría a winner ronda 3 y riegel tendría que rascar un poquillo más de victorias por losers importante el dato de que es un jugador malagueño hombre que yo también a ver yo soy almeriense pero me considero también malagueño es que yo ambas tierras son mías 200 hay que hay que mencionar la que mencionar claro sí sí pero bueno ahora veamos riegel tendrá que tendrá que adaptarse porque ni aquí ha sabido mantener la distancia muy bien sí sí tanto el approach como él como lo que era aprovechar toda la ventaja lo ha hecho vaya perfecto y ya te digo la segunda esto que es que le ha dado una ventaja descomunal ahí fue donde empezó a tener la vida de de una stock entera pero bueno ahora estamos en solo bastión esto es un pick por parte de riegel y vamos a ver si ahora ahora el jugador de snake consigue hola qué cómo o sea me estás diciendo que el nerd de wolf se fuma el apps más de snake pero vale pero tanto dios vale vale pues oye esto es lo bueno de día torneo gente uno cada día se aprende algo nuevo o sea cada día se aprende que que vuelve pues cada vez es más injusto es más está más roto yo de verdad que hay interacciones en este juego que no las entiendo pero bueno además cortó la dinámica de riegel que estaba empezando a rackear porcentaje y después de tener ni aquí pudo igualar la partida están está bastante bien ahora sí sí de hecho ya lo estamos viendo como como no le deja tomar el control del escenario no no se siente cómodo ahora mismo riegel y está intentando por todos los medios sacar león que a sacar este lobo fuera porque es que tú dejarlo mucho tiempo en el stage y lo mismo pues te comes una de sus famosas palancas o el espetil de ya cagaste de hecho ha visto venir muy muy bien ese áctil y la esquivado perfecto era castigado bueno pues ya lo hemos visto con uno de los palanca voy a llamar a la policía yo de verdad no sé cómo estará reaccionando las gradas de madrid a esto pero yo creo que bien no la verdad porque es que es un poco ilegal no te voy a mentir pero hablan muy bien del conocimiento del macho de ni aquí la verdad es que sí pues eso es algo que no tienes que saber porque jamás lo hubiera pensado y bueno pues están gritando que se escucha desde aquí la grada y mira que tenemos la puerta cerrada pero se escucha la grada al liarla o sea es que eso gente un torneazo así en madrid siempre vas a tener la grada on fire y es una de las cosas buenas de la comunidad pero bueno vamos a dejar de hablar del resto y vamos a especificar más bien en estos dos jugadores que bueno habíamos visto como regal ha terminado de cerrar la primera stop de venir aquí y empieza a cortar un poco las distancias empieza lo veo bastante mejor la verdad que el game no veamos si puede aprovechar este sí sí pero bueno a lo mejor se está adaptando no sé que yo lo veo algo mejor y de repente el jugador como es que yo creo que nos escuchan directamente ahí hay un altavoz o lo que sea no lo sé que hay pero nos llevan a la contraria siempre pero bueno hoy 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 ni aquí uy ni aquí que madre mía con esa claro con esa ley después de una stock que tiene básicamente los porcentajes son iguales ya lo estamos viendo ya lo estamos viendo que se puede tirar ahí con toda la tranquilidad del mundo y mira si puede terminar ya la partida la termina y efectivamente es lo que ha hecho así que